Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la hermagogia. Y bueno, efectivamente, el juez don Manuel García Castellón, del Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, ha solicitado al Tribunal Supremo que impute a Pablo Iglesias por tres delitos. Bien, si ayer os saqué un vídeo en el cual os decía que Podemos estaba imputado, bueno, ahora se llama investigado, pero bueno, entended, imputado e investigado es lo mismo, también por tres delitos, financiación irregular, delito electoral, bueno. Pues ahora tenemos que este juez pide al Tribunal Supremo que impute a Pablo Iglesias por tres delitos. Es importante que entendamos que Pablo Iglesias es un aforado, porque la casta, la casta, tiene el privilegio del aforamiento. ¿Esto qué significa? Que el juez tiene que pedir al Tribunal Supremo que lo impute porque él no puede hacerlo, ya que Pablo Iglesias, al ser casta, es un aforado y, por lo tanto, él no lo puede imputar. Por eso es por lo que le pide al Tribunal Supremo que lo impute, y esto va a depender del Tribunal Supremo. Si no fuera un aforado, si no fuera casta, como es él, entonces estaría imputado automáticamente ya, porque este juez, en 63 páginas, explica clara y contundentemente por qué Pablo Iglesias debe ser imputado por tres delitos. Por supuesto, y como siempre, os dejo abajo la exposición razonada del juez, esas 63 páginas que envía al Tribunal Supremo para que las leáis si os apetece. Como siempre, os dejo la documentación abajo, porque este canal no solamente habla a humo de pajas, sino que siempre os deja la documentación en la descripción del vídeo. Y ahora os voy a resumir por encima, tampoco os lo voy a desgranar todo, porque al final sería muy farragoso, y tampoco quiero que los vídeos sean muy largos, porque luego no os acaban gustando. Lo podéis leer vosotros mismos, y os voy a resumir un poquito por qué el juez pide que se impute a Pablo Iglesias por tres delitos. Efectivamente, tres delitos. Y bueno, pues tenemos en España un gobierno que está constituido por Partido Socialista Obrero Español, que ha sido condenado hace dos días por el escándalo de los Eres, el mayor escándalo de corrupción en España de los últimos años. No le vamos a quitar hierro tampoco a la gúrte del Partido Popular, ¿eh? Pero es que se han condenado a los dos presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y Griñán. Esto es, bueno, un auténtico escándalo, ¿no? La corrupción institucionalizada. Pero es que da exactamente igual en Convergencia y Unión. En Cataluña ha sido condenada por el 3%, se ha tenido que cambiar de nombre, y por eso ahora es PDCAT, porque claro, obviamente, era tanta la corrupción que ha tenido que cambiar de nombre y desaparecer. Y aquí el PNV es igual con el caso de Miguel, y es que es exactamente igual todo. Los partidos políticos son organizaciones corruptas y mafiosas. Es que eso hay que tenerlo muy claro, es que son todos, por eso tienen que desaparecer. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Podemos, de como digo, bueno, en realidad es Pablo Iglesias. Podemos, como dije ayer, está también imputado por corrupción. Pero ahora vamos a ver lo de Pablo Iglesias. Os voy a explicar un poquito despacio qué es lo que dice el juez, tampoco entrando mucho en detalles, porque si no, se os puede hacer muy pesado el vídeo, lo leéis vosotros si queréis, pero hay alguna cosita que es que no tiene desperdicio. El cerco se reduce, Pablo. Al final va a resultar que las cloacas del Estado son el instrumento que has utilizado para llegar a vicepresidente, pero que te lo has inventado. Bueno, vamos a verlo ahora un poco lo que dice aquí el juez y después sacad vuestras propias conclusiones. Comienza el juez diciendo, en lo primero, antecedentes. El auto de fecha 8 de octubre dictado en esta pieza separada acuerda plantear la presente exposición razonada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para el esclarecimiento de una serie de hechos aparentemente delictivos de los que se desprende la participación de Pablo Iglesias Turrión, miembro del Gobierno de España, actualmente vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, además de diputado en el Congreso de los Diputados. Se trata de un aforado, dice el juez, cuya responsabilidad penal solo es dirimible ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, órgano competente para la investigación y enjuiciamiento de cualquier hecho delictivo que pudiera atribuírsele. Esto es lo que hemos comentado antes, que al ser aforado, al ser casta, pues no se le puede imputar por este juez, porque disfruta de los privilegios de la casta. Creo que no hace falta resaltar en exceso el escándalo que supone que el vicepresidente segundo del Gobierno de España esté ahora mismo en un procedimiento penal por el cual el juez pide que se le impute por tres delitos, no uno, ni dos, tres. ¿Y cuáles son, según este juez? Bien, delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.2 del Código Penal. Delito de daños informáticos del artículo 264.1 del Código Penal. Y delito, este es el más grave, de acusación o denuncia falsa del artículo 456 del Código Penal o delito de simulación de delito del artículo 457 del Código Penal. ¿Os suena algo esto de denuncia falsa? ¿Esto que no ocurre nunca? Bueno, pues parece ser que es lo que se le pretende imputar a Pablo Iglesias por este juez. Denuncia falsa. Comienza diciendo el juez cómo empezó todo, ¿no? Esto es como vamos a contar cómo empezó todo. Bien. El 1 de noviembre de 2015, Dina Busselhan se encontraba junto a quien era su pareja, presuntamente, Ricardo Antonio, de Saferreira, en el interior del establecimiento comercial Ikea, ubicado en Alcorcón, cuando se percató de la desaparición del abrigo de Ricardo Antonio, en cuyo interior guardaban varios objetos, entre los que se encontraba el teléfono móvil de Ricardo Antonio Daza Ferreira y el de Dina Busselhan. Y este último, pero un dispositivo móvil Xperia, en cuyo interior existía una tarjeta de memoria mini SD de la marca Samsung. Ahora veremos el itinerario tan curioso que sufrió este teléfono móvil, presuntamente. Bien, pues se dice que este teléfono móvil que presuntamente le fue sustraído a Dina Busselhan en Ikea, fue recibido por Pablo Iglesias Turrio de Antonio Asensio, el 20 de enero de 2016. Y con él, la tarjeta de memoria original mini SD Samsung que estaba en dicho móvil. ¿Qué es lo que pasó en medio? ¿Cómo pudo llegar este teléfono del abrigo de la pareja de Dina Busselhan a las manos de Antonio Asensio y de ahí a las de Pablo Iglesias? Esto es un misterio y la culpa es de Villarejo. Yo no quiero ser mal pensado, pero si desaparece un móvil de Dina Busselhan y de repente lo tiene Pablo Iglesias, mucho después, y ese móvil tiene imágenes comprometidas y desagradables, según se dice, e información comprometida para Pablo Iglesias y de repente aparece en manos de Pablo Iglesias que no se le entrega a ella en muchos meses a pesar de tenerlo, pues bueno, obviamente algo huele mal. Pero bueno, dice el juez que cuando Antonio Asensio le dejó el móvil al señor Iglesias, comprobó que en el dispositivo se almacenaban archivos personales y de carácter muy íntimo de la señora Busselhan. Pese a ello, se guardó la tarjeta en su poder sin decírsela a su propietaria, aun cuando eran personas cercanas. Y se lo quedó, pues como mínimo, hasta agosto del año siguiente. Bueno, curioso, curioso, curioso. Y luego Pablo Iglesias devolvió esa tarjeta a Dina Busselhan en agosto de 2017, una tarjeta que él mismo había comprobado que tenía unos datos, fotos, etcétera. Cuando se la dio a Antonio Asensio, se la devolvió inservible. Por tanto, ¿quién ha podido destruir los datos de esa tarjeta que ha estado todo el tiempo en poder de Pablo Iglesias? Pablo Iglesias nos tendrá que responder a eso. Por eso el juez está diciendo que se le investigue y que declare y explique cómo puede ser que se le entrega una tarjeta por Antonio Asensio y que él la tiene meses en su poder y cuando se la devuelve a Dina Busselhan está absolutamente inservible. Bueno, pues eso es lo que se llama un presunto delito de daños informáticos. Lo curioso es lo que él dice. Dice que le llamó Antonio Asensio, presidente del Grupo Z, el 20 de enero de 2016 y le citó en su despacho a través de mensajes Telegram y le dijo que tenía que comentarle algo privado muy grave. No sé qué sería tan grave porque si son unas fotos y unas cuestiones de Dina Busselhan ¿por qué es tan grave para Pablo Iglesias? ¿Por qué es tan grave para Pablo Iglesias un teléfono móvil de Dina Busselhan? Bueno, y entonces esa tarde sobre las siete y media de la tarde dice que fue a la calle Orduña y tuvo una reunión con el señor Antonio Asensio y le transmitió lo siguiente. Le dijo que había llegado a su poder una tarjeta de teléfono con una tarjeta SIM con fotografías íntimas de tu pareja y te las voy a enseñar. Aquí dice aquí que habría fotografías íntimas de tu pareja y te las voy a enseñar. Quiero que sepas que ningún medio del Grupo Z se va a hacer eco de estos materiales. Yo quiero entregártelos y quiero que los veas. Es muy curioso porque resulta que es un móvil de Dina Busselhan pero le llaman a Iglesias rápidamente porque supuestamente hay algo que es muy urgente que tiene que saber. Y entonces dice Pablo Iglesias que le entregó la tarjeta SIM incluso un lector para ver las fotografías a través de una computadora así llama el señor Iglesias aquello con lo cual vio las fotos una computadora y algunos meses después la entregó a la señora Busselhan. Dice que hizo un examen en el despacho del señor Asensio del contenido del teléfono móvil es decir un teléfono móvil que supuestamente o presuntamente le han robado a la señora Busselhan que se lo entregan al señor Asensio el cual llama a Pablo Iglesias para ver su contenido. Curioso, curioso, curioso y por supuesto increíble. Y cuando Pablo Iglesias meses después le entregó la tarjeta a Dina Busselhan presuntamente dice ella que nunca la llegó a abrir porque nunca le funcionó. Intentó recuperar la tarjeta pero que jamás le llegó a funcionar. Y dice más Pablo Iglesias sí sabe el contenido porque él sí la vio. También dice y esto es correcto que si alguien tiene información personal suya fotos en las que pueda aparecer con poca ropa en la playa en la piscina con su familia o pareja no entiende cuál es el motivo por el que no le contactan a ella directamente o a través de Pablo y le entregan el teléfono móvil con la tarjeta a Pablo. No lo entiende no lo entiende nadie de hecho si es que esto fuera así claro. Bien, pues el juez entiende que aparte del delito de daños informáticos puede haber un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 197.2 del código penal penado de 1 a 4 años de cárcel. Se te amontonan los presuntos delitos Pablo. Y resumiendo del primer delito de daños informáticos dice el juez Pablo Iglesias recibió la microtarjeta de memoria en buen estado el 20 de enero de 2016 hipotéticamente por parte de Antonio Asensio en la sede del grupo editorial Z. Pablo Iglesias se llevó la tarjeta y durante un periodo de tiempo la conservó en su poder. No consta que la compartiera con nadie supuestamente o presuntamente. La misma tarjeta que recibe el señor Iglesias de Antonio Asensio es la que entrega a Dina Busserham según ella también declaró la tarjeta que el señor Iglesias entrega a Dina Busserham es la que obra en los autos y cuando Pablo Iglesias devuelve a Dina Busserham la microtarjeta no funciona. Dina Busserham trató de recuperar los datos de la microtarjeta mandándola a Alemania pero la tarjeta jamás llegó a funcionar por lo tanto presuntamente existen unos daños que es claro en la tarjeta porque no se puede acceder a los datos cuando Pablo Iglesias la recibe en buen estado y él la entrega en estado pésimo es decir que no se puede acceder a los datos por tanto hay un presunto el presunto es bueno pues que hay que poner todo presunto aunque te peguen un tortazo es un presunto tortazo a ver esto es el derecho penal todo es presunto hasta que no hay sentencia es para que entendáis aquí hay un tortazo que es un presunto tortazo y es más el señor Iglesias declaró yo examiné allí mismo en una computadora que me facilitó el señor Asensio esos materiales y comprobé que efectivamente se trataba de fotos íntimas pero no de mi pareja sino que se trataba de la señora Dina Busserham fotografías íntimas y digamos material que pueda haber en el teléfono móvil de cualquiera fotografías íntimas ahora veremos que también imputa un agravante de género ¿por qué? porque quedarte con la tarjeta de una chica con fotos íntimas Pablo eso no está bien son fotos íntimas lo has dicho tú mismo y te las quedado muchos meses ¿qué hacías con las fotos íntimas Pablo? ¿nos lo podéis contar? es más el señor Asensio dijo que Pablo Iglesias vio el contenido de la tarjeta a solas y cuando le devolvió la tarjeta a Dina Busserham según ella nunca la pudo abrir porque nunca le ha funcionado así es como se la devolvió Pablo Iglesias y esto puede suponer un delito de daños informáticos según el juez porque el 264.1 del Código Penal establece que el que por cualquier medio sin autorización borrase dañase deteriorase o hiciese inaccesibles daños informáticos será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años y por último el juez entiende que Pablo Iglesias y otras tres personas del partido político Podemos podrían haber incurrido en el delito de acusación y denuncia falsa así como simulación de delito falso testimonio y estafa procesal básicamente viene a decir que todo el rollo de las clacas del estado de Pablo Iglesias simplemente era una simulación que había hecho él junto con abogados de Podemos una cuestión que meramente era para una finalidad electoral y conseguir votos pero que todo era una simulación de delitos una estafa procesal eso es lo que viene a decir el juez en este escrito que creo que es realmente interesante que lo leáis y continúa el juez diciendo que Dina Busselham faltó a la verdad en su declaración judicial ante el magistrado el 27 de marzo de 2019 negó que hubieran salido de ella las capturas de pantalla publicadas lo cual acabaría reconociendo en su declaración judicial de 18 de mayo de 2020 tras constatarse la evidencia en el oficio policial 712-2020 de la unidad de asuntos internos que adjuntaba al informe redactado el 6 de abril de 2020 por la sección informática forense ampliatoria del análisis de metadatos y cuantos datos se pudieron extraer de cuatro capturas de pantalla obrantes en las carpetas de Dina objeto de investigación y señalaba que esas capturas de pantalla se habrían realizado con una aplicación llamada Clipper la cual captura recortes de pantalla y que las demás se localizaban en una serie de carpetas cuya estructura y nomenclatura es compatible con la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp aunque fue Telegram la utilizada esta aplicación guardaría en las carpetas las imágenes recibidas mientras que las enviadas se almacenan en una subcarpeta llamada Send que es el caso concreto de las pantallas publicadas por OKDiario es decir que las envió Dina Busselham eso sí declaró el 18 de mayo de 2020 que no podía asegurar a quien envió esas capturas de pantalla porque ha pasado tanto tiempo así dijo tanto tiempo y termina el juez diciendo que por tanto puede concluirse que era plenamente consciente que las imágenes publicadas en el digital eran las que ella había enviado a otras personas y OKDiario publicó imágenes de Dina Busselham que ella misma había capturado y reenviado a terceras personas y a partir de aquí urdieron entre todos ellos un plan para hacer una denuncia falsa y una estafa procesal frente a OKDiario con la finalidad de engañar al juzgado para que siguiera diligencias penales contra ellos y de paso obtener un rédito electoral bueno que no os quiero aburrir pues como habéis visto pues tenemos al partido político Podemos imputado por delito electoral financiación irregular tenéis que ver el vídeo que hice ayer que creo que es bastante claro y ahora pues bueno se pide la imputación del vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias Turrión por tres delitos bueno estamos en un país que es un escándalo un auténtico escándalo y este hombre es el que venía a regenerar la política la política no ha regenerado pero él sí que ha conseguido sacar partido esta es la gente que llega a política en España son personas que no vienen a solucionar los problemas los demás vienen a solucionar sus propios problemas o a solucionar su vida como se ve en el caso de Pablo Iglesias que es algo bastante obvio y evidente pero sobran los partidos políticos y los políticos sobran sobran porque simplemente son parásitos parásitos que solamente vienen a provocar problemas a los cuales ellos se muestran como solución aplicando los remedios equivocados compartid el vídeo si os ha gustado y nos veremos en siguientes vídeos adiós y nos veremos